Babilonia A Dios nunca oró, tampoco a él se humilló En la tierra en que habitó El rey dio una gran fiesta y el pueblo acudió Los príncipes y nobles fueron a adorarle a él Bailaban y bebían, festejaban por doquier Celebraban sin cesar Oh, Belsasar, debes vigilar Rey Belsasar, pues duda no hay ¿Quién sabe, Señor, lo que haces tú? Oh, Belsasar Mientras festejaban en el palacio real Apareció una mano que escribía en la pared Una mano sin cuerpo, un mensaje allí dejó Y el rey se atemorizó El rey llamó a los sabios y a estos ordenó Lean, lean el mensaje que podrá significar Los sabios y profetas no supieron de citar El mensaje del Señor Rey Belsasar, debes vigilar Oh, Belsasar, pues duda no hay ¿Quién sabe, Señor, lo que haces tú? Oh, Belsasar La reina, digo Oh, gran rey, ¿sabes quién puedes llamar? Envíen, búscate, Daniel, él te podrá ayudar Daniel es un hombre de Dios, un hombre de oración Él dará interpretación Le encomendó llamar al profeta Daniel Entonces, a él te pregunto ¿Qué dice, en la pared? Si puedes descifrar lo que en el muro escrito está Yo riquezas te daré Rey Belsasar, debes vigilar Oh, Belsasar, pues duda no hay ¿Quién sabe, Señor, lo que haces tú? Oh, Belsasar Belsasar Entonces el profeta habló Por siempre vivió, Rey Presentes de oro y plata A otros puedes ofrecer Ahora te diré lo que está escrito para ti El Señor tus días cortó Nunca has alabado y adorado al gran Rey Fuiste hallado falto en la balanza del Señor Por no obedecerle El Señor tus días cortó En la tierra en ti habitó Rey Belsasar Debes descifrar, debes vigilar Oh, Belsasar Pues duda no hay ¿Quién sabe, Señor, lo que haces tú? Oh, Belsasar 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 ¿Quién sabe, Señor, lo que haces tú? ¿Quién sabe, Señor, lo que haces tú? ¿Quién sabe, Señor, lo que haces tú?